esta el primero ahí viene ahí viene el cabroncillo verá y este es mi primer lance y mi primer pescado que agarra son de esos que tienen tienen dientes vamos a ver ahora que cae vamos por el siguiente vamos a ver con la carnada el primero para el primer lance esta bueno esta picando de nuevo vamos a ver que cae miren como pica es bueno no vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si va a tener que partir el otro no voy a tener que sacar si no 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 lo lo único malo de esta zona es cuando se pone la gente ahí que a veces ellos tiran para este lado y se enredan no se si vieron esa linea y a veces como que les falla el cálculo y tiran para este lado de acá es es erróneo es erróneo es erróneo solo lo estuvieron picando nomás miren como lo dejaron vamos a hacer otro intento a ver que tal nos va aquí ahí esta el guapo del canal que le da pena el primo agarró un baggercito pero pero ahorita no se quieren enganchar mira ahora lo pican y pican por más que todo es el bagre esta es más chiquita esto es lo que me refiero cuando les digo que esta zona siempre se enreda las líneas unos con otros si quieres tal vez ahí en lo que lo estoy enrollando está pasando la línea no no y si y si está no no ah ah mira quita eso te dije eso te dije ven maní ven maní pero no ha probado el caldo así te vale si te ha gustado si entonces está me corto eso no es casi una rama larga ajá no recuerdo cómo se lleva se nos terminó la carnada y estuvimos tratando de sacar pero no no sacábamos nada tuvimos que sacrificar una pluvia para carnadita y como lo cortaba se te va toda se te va toda no tenle paciencia no pero él la tiene ahí ahí están las dos yo la tiro allá ya ni modo tenés que esperarte hasta que el otro es más cruel no sabe que está ese pedo ahí no no dejan que los grandes piquen nada se suelta cuando ya lo traigo se suelta sí sí eso puta es por eso le digo que pegadito aquí es donde están no 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 No, y de aquí la vez pasada sacamos un bus grande también. ¿Te pescaba? Sí, me pescaba. ¿De quién? Está bonita. ¿De quién? ¿Te la vas a llevar, loco? No. No, ahorita andamos en busca de Bagre por un amigo que... ¡Oh! ¿Te llaman el día? Bueno, lo quería llevar, pero... Oye, están haciendo pescado, ¿eh? Sí, sí. En realidad nunca he probado este tipo de carnada, pero... Aquí el amigo nos regaló una para probarla, para ver qué tal... Si es efectiva o no. No, 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 no. Yo traigo el agua en que se caen de la ley... ...es que va a pasar la 인igración. Ok, trae. Claro, la verdad. Siempre она es el filtro, es el dente. No, 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 ahí hay otro Santi, ahí hay otro BBTS Aquí había pensado que había agarrado uno, pero se me enredó la línea con la del muchacho de blanco de allá del fondo Bueno, no, yo creo que él no sebe o no, no, un pequeño Otra línea que traigo miraba y este estaba amarrado ahí, ve Que show! Mira! No hay linea de... Es suya esa? Si! Esta raro ese pedo! Si! Es lo... Es lo único malo de aquí que... Que aquí se cruzan pero... ¡Jálelo! Pero esta raro porque esta allá! Oh si! Es de él! O si! O si! De este mismo lugar hemos sacado varias... Especias... Y ahí están viendo algunas fotografías... De algunas capturas que hemos hecho...